Así dice, mi novia me dejó por un gordo. Aquí hay moraleja, aquí hay cosas que aprendemos. Esto es de la vida real. Dice, tengo 18 años y ya tenía con mi novia 4 años. Habíamos estado teniendo broncas últimamente y me di cuenta que le estaba texteando a un pinche vato feo y gordo. Ella le contaba nuestras broncas y él se mostraba comprensivo y muy buena onda con ella. Yo la verdad no me preocupé porque el vato está feo y gordo. No le puse mucha atención al asunto. Dice, después de eso ella me decía que yo ya no la hacía feliz y empezó a ponerse distante e indiferente conmigo al punto en que decidí terminar con ella. O sea, el vato la mandó a la fregada porque la morra ya... El novio. A ella. Porque la morra ya había perdido el interés. Dice, al día siguiente después de que terminamos nuestra relación la vi abrazada del mismo gordo con el que hablaba y una semana después me enteré que ya eran novios. Dice el vato, la verdad siento como que este pinche gordo me vio la cara de pendejo y me dan ganas de ir a buscarlo para partirle su madre. La mayoría de las personas me dicen que lo ignore y que siga con mi vida pero la neta me da mucho coraje y no sé qué hacer. ¿Qué obo, eh? Hasta ahí, hasta ahí la música. El gordito. ¿Qué obo? ¿Cómo ves eso, vato? Ey, quítale eso. ¿Ese? No. ¿Ese? ¿Ese? ¿Ese es el anaranjado? ¿El anaranjado? ¿Para acá? Sí, exacto. ¿Para allá? Ya, ya. ¿Para cómo ves este rollo, vato? Ey, por eso no te confíes de nadie, man. No, man. Porque a veces las cosas no entran por... ¿Cómo se dice? ¿Cómo dicen? A veces... ¿Por el ano? No, eso ya... Bueno, si entra nada, pero... No. Pero es que, mira, hay muchas cosas que aprender aquí. Ey, te oyes raro. Sí, ya sé, no manches, man. No entiendo yo esto. ¿O será que tengo que subirle el volumen? No, no sé el volumen. No sé el volumen, nada. Me escucho rarito. Ah, es esto, es esto aquí. Ah, anda. Creo que era eso. Sí, sí, ya. Ahora sí. Eh, déjatele moverme mis botones, man. No, bájale, porque... Ya déjatele moviendo mis botones, estúpido. Ok. Ahí te va. Eh, aquí hay muchas cosas. Por ejemplo... Tú piensas... Mira, todos los seres humanos vemos a las personas físicamente primero, ¿verdad? Si tú pasa una muchacha y dices... Ah, caray, está... No, está buenona, está guapa. Si pasa un chavo, las mujeres van a decir... Ah, no manches, el chavo está guapo, está mamadillo, está... ¿No? Esa es una cosa. Ya cuando estás en una relación con una persona... Pues ya... Tú te das cuenta de quién es quién y si te conviene estar con esa persona. Tú puedes decir... Es el vato, está guapo, está carita, está mamado. ¿Por qué chingados la morra que está bonita se fue con un gordo? A lo mejor la trataba mejor que el mamado. Exacto, exacto. Ese güey que a lo mejor estaba de mejor ver, ese güey a lo mejor tardaba más en el espejo. Sí, puede ser. Que tratar bien a la morra. Puede ser. O a veces tú dices... Me la vivo en el gimnasio para que tú me hayas dejado por ese pinche gordo. Pues ese era el pedo que te la bebías en el gimnasio y no me ponías atención. Yo te la hablaba bonito. Ya, claro. Exacto. Entonces hay que hacer las dos cosas. Hay que ver... Debe de haber una balanza. Hay que darnos el tiempo. Yo siempre he dicho, si vas a estar gordo y feo, tienes que tener un carisma. Una labia. ¡Uh! O una labia. Mira, vato. A mí... Mi ex se fue con un vato así. Mi ex se fue con un vato así. Y chequen esto, no es para tirarle a mi ex ni al vato. Es que yo aprendí mucho de esto. ¿Por qué mi ex me dejó por un vato más feo que yo? Más gordo y más chaparón. Lo que tú quieras. Yo porque cuando yo vi al vato dije, por eso me pusiste los puertos. No lo podía creer yo. Pero ¿sabes qué? Yo le doy la razón a ella. Porque ella era una persona que le gustaba mucho sociabilizar. No digo de fiestas. De, ay, pinche vieja fiestera. No. Es de amigos, familia. No. El estar sociabilizando con otras personas. Y tú eras lo contrario. Yo soy de, yo a mí no me gusta estar conviviendo, no me gusta estar saliendo, no me gusta estar de fiesta ni nada. ¿Verdad? Y ella, me imagino que se enfadó de eso. Ey, yo así soy también. Pero hay veces que hay que ser un poco social. Sí, sí, sí. Eso yo lo aprendí gracias a mi relación. Ahora, tú tienes, si vas a buscar, si tú ves a una morra que está bien buena y tú dices, uy, esa yo la quiero para mí. Conócela. Si la vieja es lo contrario a ti, va a haber bronca. Sí, sí. Por eso tú dices, yo soy así. Que no eres tan argüendero, tan fiestero, tan, no. Pero tuviste que haber encontrado a una chava que dices, hacemos buena mancuerna porque ni ella es tan fiestera. Fiestera, sí. Exacto, tan acá exagerada. Y por eso nos llevamos bien. Yo, a mi esposa ahorita, la que tengo, es un poquito más social que yo porque... Después a la ahorita, la que tengo. La que yo tuve, no, esta no. La otra, no, la otra. No, es que a la ahorita con la que estoy. Era peor. Con la que estoy, es que yo digo, todo mundo es más social que yo. ¿Verdad? No importa qué tan poco social seas, vas a ser más social que yo. Porque yo sí estoy del nabo. Entonces, yo sí digo, ahí entiendo a mi ex porque se fue con el vato. Y yo conocí al vato, hasta a mí me cayó bien el vato. Me terminó cayendo bien porque el vato era buena onda. ¿Qué decías? Ahí te la encargo. Sí, no, no. Sí, se la encargué. Trátala bien. Se va por toda la vida. No sé qué pasó con él, pero tiene mucho que ver, vato. Tiene mucho que ver el cómo seas tú con la chava. Tiene mucho que ver cómo seas tú con tu pareja. Y que sepas con quién te vas a hacer novio, con quién te vas a quedar. Yo pienso que de los dos tiene que haber entendimiento de las dos partes. No nada más de uno hacia otro. No te tienes que hacer tú a la otra persona. Ni ella a ti, sí. A largo plazo eso no es bueno. Va a enfadar y es cuando llega a otra. Miren, yo esto le voy a decir a las mujeres porque a los hombres nos conquistan por lo visual. A las mujeres la conquistan por el oído. Eso es lo que te estaba diciendo. Y yo les voy a decir a las mujeres, neta, 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 neta. Digamos que tú tienes a tu esposa y tú dices, tengo broncas, tengo broncas con mi esposo. Y tú dices, son broncas normales que todas las parejas tienen. Pero cuando tu esposa se va a trabajar y viene un cabrón y que todo le pinta bonito. Nunca le pasa corajes con él. Le dice, qué bonita, te ves todos los días. Hay veces que los hombres somos así a veces. Sí, sabemos. Somos de lo mejor para tener lo que queremos. Sí, y después cuando lo tienes, ¿qué pasa? Es totalmente diferente. Eso es a lo que yo quiero que vean las mujeres. Porque se dejan llevar por... Y más si cuentan sus problemas. Sí, sí. Ese es el peor error que pueden hacer. El vato ya va a saber por dónde llegarte y conquistarte. Pero ya cuando mandas a la riata a tu esposo que ya tienen hijos y tienen años de casado y que sus broncas fueron bien estúpidas que pudieron haber arreglado. Pero nomás porque alguien, un baboso más, te habló bonito por uno, dos, tres meses. Entonces, te vas con él y terminas dándote cuenta que el pinche vato es un ojete de la verga y que ya empiezas a... Extraño a mi pareja. Ay, las broncas que teníamos no eran nada comparación. Este güey sí me pega y me grita y es un borracho. Es lo que buscabas, es lo que buscabas. Ah, pero te dejaste endulciar el ojete. Oye, peor es la mujer que pase eso, ¿no? Que le peguen y que ahí siga. Uuuh. Que se haya separado del marido, que le peguen y ahí siga. No, vato. Ya sería demasiado que le guste la mala vida. Sí, no. Y existen muchas mujeres así. Es que es muy aburrido el Maverick, no me pegaba. Era muy aburrido, no me pegaba. Siempre me trataba... ¿Y ahora qué te pego? Oye, pero hay mujeres así que no pueden vivir sin drama. Es mi vida. Es feliz. Yo necesito drama. Necesito unos putazos, unos gritos, una bronca. Pero ¿cómo vivir así todo el tiempo? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Eso, ya, cada quien... Por eso te digo, tienes que conocer a la persona y no clavarte. No porque se hayan acostado, este, o hayan tenido un año, seis meses o dos años de relación. Además si hay hijos de por medio. Sí, no. Yo digo, no tienes. Yo digo, yo digo. No tienes que quedarte con alguien que no es nada compatible contigo. Vas a tener broncas, vas a tener broncas. O sea, no digo que no vaya a funcionar, pero vas a tener muchas broncas. Eso sí. Pero... Eh... Así que, niñas, fíjense bien. So, ¿tú estás de acuerdo con que la chava se ha ido con el gordito? Pues es que depende también cómo la trataba el... No tiene nada que ver lo físico, ¿verdad? No. Si está gordito, que sea feliz ella. Que sea feliz, ¿verdad? No importa lo gordito de qué va. ¡Eh! Vato, ¿a poco no has visto un montón de morras bonitas que tú dices? Con ese, güey. ¿Qué onda? Pero la ha de tratar bonito. Sí, yo me imagino. Tú lo ves así nomás al vato. Encuentra en él lo que andaba buscando. Sí. Y así es que lo físico viene valiendo para pura riata. Aparte, al final, se te acaba. Se te va a acabar. No importa qué es mamado. Cuando llegues a viejo, eso todo desaparece. Y solamente va a quedar cómo te llevas con tu pareja. Al final. Yo lo que le digo a mi esposa. A mí me encanta que yo me voy a hacer viejito contigo. Y nos vamos a llevar bien. O sea, vamos a tener que platicar. El día que se me caiga el winnie. Y ya no te pueda hacer nada ya de viejito. ¿Qué te preocupa, men? Si ya se te cayó. Por lo menos vamos a tener buenas pláticas, le dije. Pero bueno, sí, la neta. Tienes que tener buena charla con tu pareja, men. Comunicación, comunicación. Sí, sí. Pero bueno, que sea feliz con el gordito la chava. Y el vato, que aprenda de lo que hizo mal. De su error. Porque tendemos a decir. Es que esa pinche vieja puta se fue con el gordo, men. Y cabrón, espérate. ¿Y tú qué hiciste? ¿Qué hiciste mal? Ponte a ver qué hiciste. ¿Y qué hiciste? Y cámbialo porque al rato va a venir otra que te va a dejar por otro pinche feo. Y así se la va a vivir. Exacto. Tú pinche mamado y guapo en el gimnasio y todo. Pero bien, pinche sol a la harina y amargado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!